Música A ver si estamos aquí en un cuerneto para que nos sirva para nuestro espectáculo Aquí, aquí presente, hay un niño Dime niño, ¿te gustaría participar en nuestro reality show? Está bien Ya, vení para acá, vení, vení Bueno, a este chico que está acá, lo vamos a hacer desaparecer, le vamos a hacer un gran labor al mundo Un gran favor, mejor dicho Para la humanidad Claro, sí Dime niño, ¿tú lo leas? Sí ¿Con quién? ¿Qué le importa? Bueno, a este niño por el lado, ¿con quién te importa? Y así, no más señor Dime Tito Ya, ahora lo vamos a hacer desaparecer Necesito una mantita Dime 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 Hada cadabra que desaparezca este cabrito chico Bueno, como podemos apreciar El niño ya desaparecido Lo mandé a Brasil A Brasil A filmar la película Rápido y Furioso 4 Con... Con el lobo que maneja Pero bueno, lo vamos a hacer aparecer de nuevo Bueno Bueno Hada cadabra acá Bueno, aquí tenemos un gran espectáculo Gracias señor Gracias, gracias Ahora podemos mirar el paisaje El paisaje tan bello por allá Si caminas hacia allá Podrías encontrar una cancha Que está en perfectas condiciones Y el cable chico está muy insolente Y esto ha sido todo por hoy señor Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!